escucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo aparecen en la esquina ruda la única que hay el hombre que ha prometido jugar esta noche con el hijo del santo el es Eddie Guerrero un luchador que tiene carisma que tiene presencia y ya retó en varias ocasiones a octagón y octagón no contesta el es Love Machine un luchador que es el amo de Monclova y que no se acerque Heavy Metal el es Jerry Estrada en la esquina técnica aparece un joven que verdaderamente ha mostrado sus cualidades y hay algunos que no lo quieren aceptar Jerry Estrada el es el que va a poner en su lugar al terror de Monclova Heavy Metal aparece también hijo del santo y como capitán octagón octagón bueno pues ya se inició la reyerta no dieron tiempo ni siquiera que terminara la presentación vaya que andan enojados los rudos sobre todo Jerry Estrada aquí golpeando a Manzalva y sin piedad a Heavy Metal y le da por donde se puede golpes patadas trompones pellizcos rasguños de todo y los que sufren arriba ahora es el hijo del santo que ha sido sorprendido por Eddie Guerrero y Love Machine que se está dando gusto ahora con octagón vaya manera de iniciar la batalla bueno pues los que empezaron con el clásico madrugate fueron los técnicos Heavy Metal que falló Jerry Estrada se hizo a un lado hábilmente empezando perfectamente esta batalla ya se escuchan los gritos en la tribuna de México 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 ahora sí todo el gimnasio Marcelino González en favor de los técnicos y en verdad que cautiva esta ficción de Zacatecas ahí se encrespa este Eddie Guerrero pidiendo ayuda sí porque están gritando México 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 reprobando ahí a este Love Machine y a Eddie Guerrero el que sí está sido ha sido sometido perdón es este Heavy Metal y Jerry Estrada se está dando gusto ahora lo toma de la cabellera y a manera de látigo lo azota del otro lado del encordado muy de cerca Pepe Tropicasas y ahí algo le reclama hijo del santo Jerry Estrada diciéndole ponte con uno de tu tamaño aquí hace ya pues el relevo de una manera muy elegante Love Machine y lo extrangula con la tercera cuerda y lo manda hasta el otro lado y ahora hace el relevo ahora sí de una manera legal Eddie Guerrero y lo castiga con codazo pero a la rodilla parece que por ahí quieren comenzar a doblegar a los técnicos del ángulo más joven de los rivales estos rudos están viendo colmilludos y ve la manera de castigarlo extrangulando con esta cuerda del cuadrilátero Eddie Guerrero y ahora le pone la bota en el cuello el emperador de Monclova viéndose bien los rudos en esta primera caída y es que no les queda de otra se tienen que ir al abordaje porque si le dan espacio a Octagonia al hijo del santo pues los pueden desbaratar y hasta en dos al hilo me atrevo a decir porque atraviesa por un buen momento Heavy Metal ahora en la escena este Eddie Guerrero castigando a Heavy Metal buen compañerismo por parte de los rudos se tienen que apresurar y aquí tropicasas el referee haciéndose de la vista gorda es cierto porque aparecen en la escena dos rudos con solamente un técnico haciendo el relevo falla en esta ocasión Heavy Metal pero eso no le importa a los técnicos cuando aparece el santo y Octagon pero super 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 tirantes le dice a Octagon que se salga como la ves Jesús pues la veo muy mal porque hizo el relevo perfectamente eso era lo que alegaba Octagon precisamente aquí este está loco este de veras que si está loco Love Machine ahora debería de llamarse Crazy Machine le quedaría mejor a su personalidad le entró el tepache le entró el tepache que decir de Eddie Guerrero hace muy buena pareja eso es cierto porque los dos están igual de tocadiscos proyectan ahí a Heavy Metal lo engancha perfectamente para que lo castigue Love Machine con codazo ahí a la cabeza se duele este Heavy Metal que verdaderamente ha sido castigados con violencia y sin piedad y definitivamente ha empezado perfectamente para los rudos la primera caída vamos a ver que es lo que hacen los técnicos como pueden zafarse de ese maleficio hasta el momento aparece Jerry Estrada y retador para Heavy Metal que presencia de este Jerry Estrada ahí caminando poco a poco consintiendo al rival ahora le da un golpe de esta forma lo está derribando aquí alza las manos en señal de victoria ahora ha cambiado la lucha ya los rudos viéndose conservadores pero sabiendo que pueden tener ya en los bolsillos la primera caída pues que todavía no canten victoria ahí se burla Jerry Estrada de octagón y humilla también a Heavy Metal ve ahí está pidiendo el apoyo del público porque tiene la razón octagón hizo el relevo perfectamente cosa que ignoró ahí el tirante si viene ya la velocidad de este Heavy Metal pero lo vuelven a sorprender y lo azotan ahí de su espesa cabellera contra el tapiz y perfora toma la cintura lo engancha perfectamente bien Heavy Metal al emperador de Monclova no lo puede creer lo empuja lo proyecta contra las cuerdas lo esquiva perfectamente bien Heavy Metal y también lo hace el emperador pero recibe patada a la Heavy Metal esa patada en reversa que es su castigo favorito y solamente rubrica de esta manera Heavy Metal para demostrarle aquí está el verdadero jefe del Rock'n'Roll si toda la gente vive el lleno vea usted esta es una postal magnífica que describe los momentos que se viven y además el llenazo total de la que es causa la triple A y aquí está el gringo loco metiéndose con el público y el público le responde con música de viento castigando al hijo del santo presa de muñeca y golpe de antebrazo para seguirlo castigando y ahora este pasito dice me lo enseñó mi compadre la parquiña de un nacimiento proyectan contra las cuerdas al hijo del santo trataba de darle golpe pero bien cuidado con la cabeza del santo porque los topes que él da no lo soporta cualquiera y aquí con golpe de antebrazo se lo lleva y lo azota contra la lona perfectamente se está viendo el hijo del santo ahí como el borrachito Lomachín y le da una cachetada para que se le acomoden las ideas y va con su amigo sálvame por favor sálvame pero todavía tiene para Lomachín y para Eddie Guerrero porque este santo vaya que es un gran luchador no cabe duda que el hijo del santo se creció al castigo ahora aparece octagón es el hombre que ya está pidiendo que los rudos saquen sus cuadernos porque les va a dar la clase vamos a ver si es posible paseándose aquí octagón pero mira aquí muy inteligente Eddie Guerrero de Hinojos y diciéndole que le dé la mano que no va a pasar nada que lo salude pero el público le dice que no ya se está levantando la forma de pararse de octagón no cabe duda es un ídolo este octagón y la velocidad emulando a lo que hizo el hijo del santo rapidez y destreza si lo castiga bien con ese codazo que le dio y se queda dolido el que lo apoya es este Love Machine y la gente le dice que no que no sirve para nada pero ya viene la reacción de octagón proyectan contra las cuerdas Eddie Guerrero parecía quebradora no lo fue solamente lo proyectó de lado lo engancha perfectamente lo azota esta es la clase del décimo tanamo de los ocho ángulos y ahora si giro quebradora y ve nada más cuanto le duele más que dolor físico es vergüenza lo que siente Eddie Guerrero que va y esconde el rostro con su amigo Love Machine bueno pues maltratando a los rudos los técnicos en esta primera caída vamos a ver que es lo que hace Jerry Estrada tiene que sacar la casta pero aquí evidentemente Kevin Meta lo dejó pasar lo consintió y ahora lo está proyectando de esta forma cuidado Jerry se lastimó ahí Jerry Estrada que forma de caer pero aquí la fortaleza de este hombre de este luchador pero hasta allá lo va a seguir Heavy Metal con ese coraje con la determinación se han perdido ahí en el pasillo estamos viendo la toma sensacional que nos manda nuestro señor productor el señor Rodrigo Silva aquí está la cara si ha quedado Heavy Metal ya se escucha el grito de Heavy Heavy si ahí está Heavy Metal cuidando la reacción de Jerry Estrada mientras tanto las acciones en el cordado están perfectas vaya manera de llevarse ahí a Eddie Guerrero bien la patada de Octagon mientras castigaban con una carrana al hijo del santo aquí ya están rindiendo a Long Machine y a Eddie Guerrero la pareja hay que recordar que Octagon y el santo santo y Octagon son campeones nacionales de parejas y aquí de los rudos guácala de pollo dice yo pido otras dos de esas y me retiro dice ahí Long Machine la gente como siempre apoyando a sus favoritos y levantan los brazos en una muy merecida victoria de esta primera caída con un lleno espectacular en Zacatecas desde el gimnasio Marcelino González la caravana tres veces estelar usted lo sabe es triple A bueno pues suena el silbatazo para el segundo compromiso de este desafío a ganar dos de tres caídas en una lucha que ha sido verdaderamente plena de emociones los luchadores pidiendo el apoyo para su bando y ahí el conteo 12, 13, 14 15, 16 no ha ingresado ni Jerry Estrada ni los gringos locos 19 y finalmente lo hace ahí Eddie Guerrero que no está muy convencido como que algo le faltó y si les faltó mayor malicia quizá mayor entendimiento cosa que están haciendo ahora dice bien muchacho venga tú la traes Heavy Metal espera dice vamos a ver a qué horas hay cuando puedas cuando se te acaba el miedo mi querido Eddie Guerrero no cabe duda qué forma de rubricar la primera caída fue sensacional fue brillante las evoluciones de Heavy Metal del Hijo del Santo y también de Octagon así que viéndose brillantes estos técnicos ah pero de veras para eso me gustaba qué payaso no 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 mira está tomándose su tiempo con calma ellos saben que si les dan otra vez el ritmo que dieron en la primera caída pues los van a aniquilar los van a hacer en polvo en dos al hilo es por eso que se llevan con tranquilidad esta segunda caída ahora quieren hacer una lucha a ras de lona como lo saben hacer y como lo saben manejar manejando los relevos que también lo hacen con mucha rapidez tienen a plomo estos rudos y tienen calidad así que se espera el despertar de estos rudos en la segunda caída Kika sigando a Heavy Metal se avivó Love Machine entró perfectamente de lo que yo hablaba justamente de los relevos de estos rudos que han sido bien aplicados en el momento oportuno aquí está el puente olímpico bien aplicado de esta forma están dejando a Heavy Metal hay espaldas planas viene el conteo por parte del Tirantes apúrate Tirantitos y cuéntales tres segundos ahí ahora se tardó una eternidad del Tirantes si como que hoy no trae muchas ganas de hacer trampa que bueno porque así la lucha puede ser de alguna manera más limpia aquí ya sacan del encordado a Heavy Metal llega el emperador de Monclova equivoca porque lo esquiva perfectamente el ídolo jarocho octagón se proyecta contra las cuerdas viene más juego de cuerdas dice que te pasa y con patadas de canguro logra sacar y todavía se queda colgando de las cuerdas y finalmente cae Jerry Estrada que no ha sido su noche no se ha entendido con Eddie Guerrero ni con Love Machine y esconde la cara de purita vergüenza no cual vergüenza la verdad los rudos si pierden esta lucha va a ser con la cara al sol porque están demostrando que tienen clase y eso es lo importante mira aquí Heavy Metal buscó primero octagonal y se está levantando Heavy Metal y no cabe duda está gustando este hombre como técnico un hombre que conoció perfectamente los secretos de los rudos y ahora los está aplicando así que ojo por ojo y diente por diente ojo por ojo 64 ese es 8 por 8 ah perdón ay Andrés de veras las matemáticas nunca fueron tu materia aquí está ya el hijo del santo en el encordado trata de agredir ahí a Love Machine dice permíteme que un padre vino querer pelear contigo pero pues eso vino mi querido Love Machine que está esperando pero solamente era para llegar con Eddie Guerrero y castigar al estilo doblete y poner en aprietos al hijo del santo y vaya suplex vaya manera de azotar al hijo del santo todavía llega el codazo terrible de Love Machine el sentón a la Fishman de Jerry Estrada y Eddie Guerrero que se va a encargar de darle quizá la última rúbrica llega Heavy Metal sobre Jerry Estrada y Love Machine sobre Octagon mientras tanto Eddie Guerrero está dando cuenta del hijo del santo candado volado mientras tanto están anudando ahora otra vez lo que hemos visto a Fuerza Guerrera con Octagon lo aprendió bien este gringo loco cosa que no vemos raro porque no tiene nada de original todo quiere copiar los pasitos de la parca las trampas de Fuerza Guerrera y verdaderamente debe preocuparse porque hay que ser original no mira no está copiando solamente es un recurso y un recurso válido aquí en esta segunda caída ya lo hemos mencionado si no regresan aquí los rudos cuando lo van a hacer ellos tienen que buscar cualquier rendija para colarse y empatar primero esta lucha para después pensar en la victoria mira nada más que fortaleza por parte del hombre de Monclova Jerry Estrada que es una figura este zurdo sensacional brillante se ha visto hasta el momento este Jerry Estrada no le dieron espacio en la primera caída tuvo problemas pero ahora sí aprovechando aquí van a castigar los gringos locos a Heavy Metal que es lo que van a hacer con él deben tener mucho cuidado se pueden ir con él pero ahí se lo están llevando con este córner suple hay espaldas planas aquí para Heavy Metal hay que recordar que el capitán de los técnicos es Octagon sí pero ya rindieron allá al Hijo del Santo y a Heavy Metal y bueno pues con eso tiene ya que Octagon no piensa subir está lastimado también por parte de Love Machine lesionó ahí la rodilla de Octagon y vaya trata de recuperarse porque lo importante es terminar con el compromiso la gente pues lo apoya los niños sobre todo siempre aficionados al 100% los niños llenando este auditorio magnífico este gimnasio Marcelino González en Zacatecas y ve la manera de humillar a Heavy Metal Jerry Estrada intentaba ingresar el Hijo del Santo y bueno pues así está terminando esta segunda caída para los rudos desde este gimnasio Marcelino González a tres veces estelar es triple A claro por Televisa Amigos de Televisa nos vamos a las acciones de la tercera caída tercera caída vamos a ver si pueden conservar el ritmo estos rudos por lo pronto aparecen los tres rudos arriba del cuadrilátero castigando a Heavy Metal aquí tienen que aprovechar antes de que se recupere Octagón y el Hijo del Santo porque si no van a encontrar nuevamente problemas como sucedió en la primera caída aquí ya definitivamente que busquen ponerle espaldas planas a Heavy Metal aquí el Tirantes no deja hacer el relevo a Octagón Octagón ahí se le encara al Tirantes que es lo que reclama es un foul un foul que le cometió ahí Jerry Estrada precisamente pero tú no lo viste ya sabía que ibas a decir que un foul pero cuál foul dime a qué hora y el que se queja Heavy Metal ve a preguntarle no 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 aquí está el Hijo del Santo que está siendo amagado por Eddie Guerrero lo tiene en la tercera cuerda se lo lleva con estas tijeras perfectas vaya hasta que le vimos algo bien a este Eddie Guerrero mientras tanto llega su compadre y saca patadas de canguro que no se las da en el pecho sino en la cara en el rostro vaya y ahora llega este que es Jerry Estrada y también está Love Machine intentaba Octagon ingresar no lo deja Jerry Estrada y sigue castigando Love Machine al Hijo del Santo Eddie Guerrero muy a la lejanía observa pero solamente para seguir maquinando qué castigo le van a propinar a su acérrimo rival Hijo del Santo decíamos que está Octagon lastimado de una pierna y ahí lo pudimos observar bueno pues aquí siguen castigando al Hijo del Santo vamos a ver si se recupera hace unos momentos vimos la forma de girarse no cabe duda que el Hijo del Santo es un atleta y ahí como señala el Hijo del Santo no solo de costalazos vive el hombre sino de inteligencia y vamos a ver si puede sacar la chispa el Hijo del Santo pero urge que la saque porque si no los rudos se van a agenciar esta lucha y es precisamente lo que buscaban ahí tratar de acorralar al Hijo del Santo y a Octagon para que les den una oportunidad aquí siguen amagando al Hijo del Santo entre Love Machine y Eddie Guerrero y al que no la pasa bien con Jerry Estrada es Heavy Metal Octagon sigue lastimado de la pierna no lo vemos ingresar está tratando de recuperarse para ayudar al Hijo del Santo lo proyectan contra las cuerdas y ahora lo vuelven a azotar pero se pone inteligente y azota a los gringos locos contra el tapiz ya llega Octagon más recuperado de su pierna y ahora castiga el Hijo del Santo a este que es Love Machine vaya rivalidad que ha crecido y esta es otra que ha crecido mucho más allá de lo que se esperaba Jerry Estrada y Heavy Metal y aquí se lo lleva en un perfecto córner suplex desde la tercera cuerda castiga a Love Machine ya tienen bien amagado a Eddie Guerrero Octagon ahora lo proyectan contra las cuerdas vamos a ver que es lo que hace Octagon a Hijo del Santo se lo lleva con golpe de antebrazo y lo azota contra el tapiz ya el dominio es pleno de parte de los técnicos y están demostrando y sacando esa casta que los caracteriza así es regresó a la acción Octagon y que todos los niños estén muy atentos porque Octagon puede rubricar esta lucha el ídolo de los niños Octagon ahora platicando con el Hijo del Santo mientras en la escena aparece Heavy Metal y este Jerry Estrada pero se ve entero Heavy Metal un hombre que tiene una gran condición física aquí lo está aguantando perfectamente Jerry Estrada de esa forma lo proyecta del cuadrilátero ahora aparece Octagon está fallando las patadas se quita perfectamente el Jerry Estrada una lucha que ha sido intensa de principio a fin que ritmo han conservado estos seis atletas no cabe duda que por eso son figuras Jesús Uñiga vaya giro quebradora que le da Octagon ahí a Jerry Estrada lo sorprende perfectamente lo tiene atrapado con doble Nelson viene el Hijo del Santo el tope suicida vaya tope de Cristo que se lanza para jugarse el físico y ahora aquí viene Heavy Metal pero interviene con codazo terrible Love Machine vaya muchacho que está pues enojado Eddie Guerrero y ahora doblegando junto con Love Machine a Heavy Metal lo dejan en el centro pero lo hace que equivoquen se quita y chocan entre ellos la gente goza esta es perfectamente y en toda su extensión la casita esta no la va a poder sacar ah ahí está ya indicando que lo rinde con la casita a Eddie Guerrero viene Heavy Metal y se lo lleva con esta rana toque de espaldas no se va a zafar tres segundos cuenta bien tropicasas y Heavy Metal lo está haciendo de una manera sensacional está haciendo la hombrada la gente disfruta lo felicita el santo porque vaya que merece el reconocimiento rindió con la casita a Eddie Guerrero y se lo llevó con rana a Love Machine viene por Heavy Metal sigue así y seguirá siendo de los mejores no, no es cierto se pasó tropicasas que forma de contar ahora sí como defendió a su hijo que forma de terminar esta lucha pero ni hablar le están dando la victoria a los técnicos quizás no era así posiblemente ellos tenían la victoria pero no de esa forma Jesús bueno pues así se escribe una página más de esto que hoy es noticia pero que mañana será sin duda alguna parte de la historia del Pancrasio Nacional el público que se ha dado cita en el gimnasio Marcelino González está feliz y contento disfrutando junto con todos ustedes amigos de Televisa la imagen que les llevamos desde la ciudad de Zacatecas algo verdaderamente emocionante magnífico y además pues el video dice más que mil palabras gracias 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 ¡Gracias!